A tan solo 15 días de haber iniciado el proceso de transición para dejar a Puebla libre del uso de plásticos, los comerciantes ubicados sobre la 8 Poniente, entre 5 de mayo y 6 Norte, han comenzado a sufrir los estragos económicos provocados por esta medida impulsada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla este 2020. Los vendedores de la 8 Poniente coinciden en que la prohibición de bolsas de plástico, unicel y popotes no es la solución para acabar con la problemática ambiental y solo traerá como consecuencia la afectación a pequeños y medianos negocios, a los trabajadores de las fábricas donde se produce y en especial a los clientes. Don Rodolfo, encargado de la tienda de plásticos Placidul, comentó que la mayoría de sus clientes son comerciantes, personas que necesitan empacar sus productos y vender a granel. Para él, la eliminación de este material no solucionará el problema y solo provocará desempleo y el aumento en el costo de los productos, sobre todo los eco-friendly. Mundo de plásticos es el negocio donde trabaja Doña Margarita Ibarra. Ella, al igual que Don Rodolfo, coincide en que el problema de las bolsas de plástico también debe ser enfocado en la educación de los mexicanos, porque la gente tira la basura en la calle y propone que el gobierno tome medidas al respecto. Para Miguel, encargado de multiplásticos, una de las mejores soluciones es el reciclaje y la separación de desechos, ya que su debido procesamiento puede traer resultados benéficos. Sin embargo, el gobierno federal y municipal deben hacer que estos cambios sean efectivos, prácticos y accesibles para los poblanos. Aunque los comercios tienen hasta abril para regularizar su consumo de plásticos, popotes y unicel, Miguel prevé que los problemas lleguen más adelante, ya que el gobierno del estado no les ha notificado lo que deben hacer y cómo deben empezar a regularizar sus ventas de plástico para tomar medidas preventivas al respecto. Las opiniones encontradas podrían generar una disputa entre el ayuntamiento y los comerciantes de esta zona. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál sería la medida más adecuada para cuidar el medio ambiente?